A esperar A Mato que alarga para Ortega Se viene Ortega Ortega para el primero ¡Yiii! ¡Se lo vea! ¡Por qué se te va a hacer en contra, Noli! Y además se va a hacer un golazo, Noli Hay que ver el gesto de Islas Porque iba a ser una de las pelotas primero Casi la pone el último y ya se agarró la cabeza Ser hijo de todo con gustos ¡Dime que haga! Aquí iba Ríos persiguiendo a Ortega No lo quiere ni tocar Ortega que le pega a Islas que salga Y Ríos que lo dice un derechazo La foto que le pasa al lado del palco A usted no suelo El señor Javier Castrini Señoras y señores Se baja el telón de este primer acto Con la cifra